¿Sabes, Calvin? Estoy extremadamente agradecido por poder estar aquí con vosotros, porque durante toda mi vida he deseado presenciar una ceremonia del peyote y tomar parte en ella toda mi vida. ¿Por qué? Porque mi gran héroe, el hombre que me enseñó todo, ¿quién era? Su nombre era Richard Evans Schultes. He leído todo lo que he escrito sobre ella, y sin embargo nunca he tenido la oportunidad de asistir a una. Así que es algo muy importante. Gracias por hacer lo posible. ¿Así que nunca has estado en el peyote? No. ¿Aún no? No. Se necesita mucha madera para mantener vivos dos fuegos. Uno para la ceremonia del peyote, y otro para la cabaña de sudación. Estas cabañas forman una parte esencial de la vida de los indios de toda Norteamérica. Se calientan rocas en una hoguera. Posteriormente, el agua creará el vapor. Los indios afirman que el ritual purifica al individuo tanto física como espiritualmente. Y en el caso de la doctrina del peyote, la cabaña sirve de preparación para la intensidad de la ceremonia sagrada. En la cabaña de sudación también aprendemos algo. No estamos en ella sin más. Hablamos y enseñamos a las jóvenes generaciones. Calvin Soucy es un miembro venerado de la iglesia del peyote, al que se denomina roadman, o acompañante, porque guía a los creyentes por el camino de la rectitud, alejándolos de los vicios como el alcohol. El cactus es el vehículo. Richard Sultis tuvo noticias del peyote a través de un acompañante legendario, Velo Cousat, quien nació en una época en la que los búfalos aún cubrían las llanuras. Acceder a la cabaña de sudación es como penetrar en la madre tierra, en el vientre de la madre. Las cosas que dañan a una persona están en nuestro interior y entramos allí para purificarnos. Posteriormente, cuando vamos a una ceremonia, ya estamos limpios. Aún podemos rezar y entonces es cuando comienza a hacer efecto la medicina. Se parece un poco a entrar en un horno. Una vez en el interior, todo está muy oscuro. Pero entonces comienzan las canciones, que te preparan para la larga noche de rituales del peyote que queda por delante. Siempre se dice que la temperatura en estas cabañas tradicionales puede volverse tan intensa que si no cantas, si no te involucras en los cánticos, puedes acabar abrumado. Las ceremonias de la cabaña de sudación son sagradas y Calvin no quiere que entren las cámaras. Da la sensación... Es decir, es fabuloso porque te sientes como si te hubieses dado un baño o una ducha bajo la lluvia. Sientes tu propio sudor cayendo como si fuera lluvia caliente. Es gracioso el enebro que cogí en mi jardín. En 1936, Sultis experimentó también estos rituales. Pero le llevó su tiempo. Cuando llegó por primera vez, los Kaiowa se mostraron cautos. Habían sufrido en el pasado por practicar sus ritos sagrados. Y ahora, Lavar había regresado con un extraño que deseaba comprender su ceremonia más solemne. Mediante el respeto de sus tradiciones, Sultis se ganó la confianza de los Kaiowa. Tomó sin vacilar la amarga medicina sagrada hasta cuatro veces a la semana. Sultis se quedó asombrado ante los colores caleidoscópicos. Pero ni siquiera él pudo escapar a las náuseas, efectos secundarios del cactus considerados parte esencial del ritual. Al tomar el cactus, Sultis estableció un precedente que seguiría durante el resto de su carrera. Rehusó ser el típico científico frío que se mantiene al margen y se sumergió en la cultura india para aprender los secretos negados a los foráneos. Creo que quedé fascinado desde el momento en que le vi. Poseía una increíble fuente de conocimiento. Era simplemente una persona interesante, alguien a quien quería conocer. Creo que, en el fondo, mi sensación era que se trataba de una persona bastante salvaje. Incluso me atrevería a decir que un proto-hippie, algo que en aquella época no contaba con un verdadero apoyo social. La investigación de Sultis no pudo llegar el mejor momento. Aún quedaban algunos ancianos de la generación que fundó la doctrina del peyote. Mañana voy a tener la oportunidad de hacer algo que llevo queriendo hacer desde que conociera a Sultis. Participar en una ceremonia tradicional del peyote. Para él, aquel verano en Oklahoma fue solo el comienzo de una vida de exploración. Descubriría plantas sagradas y alucinógenos tan potentes que cambió una generación. El explorador botánico Richard Evans Sultis era un auténtico Indiana Jones, cuyo descubrimiento de plantas alucinógenas estableció las bases para los psicodélicos años 60. Su aventura comenzó en Oklahoma en 1936, trabajando con los indios Cayowa, para desentrañar los misterios de la doctrina del peyote. Durante años estudié con Sultis. Ahora, sigo sus pasos, comenzando aquí, en una ceremonia del peyote de la que existen pocos testigos y que se está preparando ahora mismo. Está húmedo, ya podemos hacer la luna. Las ceremonias del peyote son una mezcla de creencias indias y cristianas. Se prepara un altar con forma de media luna, y posteriormente, brasas de carbón hasta formar el pájaro de trueno mitológico. Este es el altar con forma de media luna, el cual, una vez dado forma, se convierte en un símbolo del camino del peyote, que es una senda de rectitud por la que debes caminar. El fuego estaría aquí, justo en el centro, donde en último término ya serían las cenizas. Uno incluso puede apreciar cómo se extenderán las cenizas hasta adoptar la forma del pájaro de trueno. Ninguna celebración de los navajo estaría completa sin un banquete, y la ceremonia del peyote no es la excepción. Esta oveja se cocinará para la comida del día siguiente. Hay algo extraordinariamente normal en la vida de todas las personas a lo largo de todos los tiempos. Es exactamente igual que el culto del peyote, es decir, es una especie de telón de fondo de la vida de estas personas, es lo que haces para estar bien. Aquí, el peyote es sagrado. Nunca se consume para colocarse. De hecho, los miembros de la tribu que intentan desengancharse de alguna droga recurren al peyote. Es algo nuestro, algo que hacemos por tradición. Pero si hay alguien que necesita ayuda porque consume drogas y desea desengancharse, viene a la ceremonia del peyote y obtiene una cura. Si quieren dejar de consumir drogas o alcohol, pueden venir a una ceremonia. Así que en cierto modo ni siquiera lo consideráis una droga. No. Es una medicina utilizada para tratar... Simplemente te ayuda. Despeja la mente. He pasado siete años estudiando el uso del peyote de los indios navajo y otros indios norteamericanos. Acabo de completar un estudio neurocientífico de cerca de 200 personas en su versión final. Los resultados muestran que estas personas gozan de buena salud. El ritual está protegido a nivel federal por una ley del Congreso, la Ley de Libertad Religiosa de los Indios Norteamericanos, aprobada en 1994. Sin embargo, no todos los estados cumplen dicho mandato, lo que crea cierta confusión. Como consecuencia, algunos miembros de la Iglesia Nativa Americana son a veces detenidos por transportar su sacramento ilegal al cruzar determinados estados.